Nosotros vamos a preparar ahorita, o sea, yo voy a preparar ya una carne que compré ayer. Me parece, o sea, es una carne que es bastante, como se dice, se puede preparar de muchas maneras. Yo voy a, la dejé hace un ratico, yo la puse, le puse algunas especies para que fuera agarrando sabor, ya, como quien dice, macerando. Ya, ahora voy a proceder a lo que se llama sellar una carne, que le voy a poner el calor, y la voy a acompañar con unas papas que las voy a pelar, las voy a cortar en cuadritos, y las voy a dorar, ya sea en un sartén o en el horno. Voy a ver cómo van las cosas. Y aquí tengo unos espárragos que también los voy a preparar simplemente zancochados, o sea, hervidos, ya sea al vapor, probablemente el que los vaya a hacer con la canastilla. Ya, yo, yo voy a cortarlo como hasta la mitad. Ya tengo las papas heladas, ahora me voy a pichar para mientras le prendo el calor a la carne. Y las estoy soñando, sin que se les quede mucho la olla, vamos a bajarle un poquito. Ya, este, y aquí vamos a irla medio dorando. Una vez más, no he utilizado aceite, suficiente en la sugerida. La grasa de la carne, yo le voy a agregar el agredero. Ahora, vamos a mostrar que se va a formar el jugo para hacer la salsa de la carne. Ya, ahora vamos a besar la carne, que se cocine un ratito, ya, no mucho. Ya, como ven, ya podemos tener la carne doradita, por todos lados. Y solamente yo le puse algunas especies, como, ustedes pueden ponerle las especies que más les gusten. Hay gente que le gusta el tomillo, le pone tomillo. A mí me gusta más, este, el orégano, la albahaca seca, todas esas especies secas. Y un poquito de ajo en polvo también, o le pueden poner laurel. Cada uno puede hacer sus propias especies, mezclándolas y comprándolas por separado. Ahora vamos a dejar la carne un ratito para que ella comience su cocción. Pero no la vamos a dejar todo el tiempo, como se dice, hirviendo. Es solamente para que suelte un poco el jugo la carne y vaya tomando el sabor. Ya tengo las papas casi listas para ponerlas a cocer. La carne ha soltado bastante jugo. Claro, yo le agregué un poco de agua. Este, obviamente que ahí está. La voy a retirar para rebanarla y volver a meter los trozos ahí. En primer lugar le voy a quitar el hilo que trae la carne. Ya. Y voy a enseñarles cómo lo voy a hacer. Las papas están hirviendo. Aunque todavía no están a punto, las tengo que dejar un poquito más. Igualmente que los espárragos siguen ahí en el vapor. Los espárragos siguen ahí en el vapor. Ya. Vamos a dejar las papas un ratito. Y ya todos los trozos de carne están en la olla. Vamos a voltearlos. Se están cocinando en su jugo. Vamos a darle un poco a estos otros. Como les decía, ustedes pueden agregarle, si quieren, alguna salsa para, en el cubo de la carne. Lo que ustedes quieran, un poquito más de ajo. O cualquier cosa que les resalte el sabor de su carne. Bueno, ya tenemos bastante avanzado esto. Vamos a verificar cómo nos va con las papas. Si ya están. Para sacarlas. Yo creo que ya están. Bueno, vamos a apagar el calor. A modo que de repente no le agrego mucha sal. Si cuando usan salsa de soya, no pueden agregarle mucha sal. Y tengo este poquito de pasta de tomate. Se la voy a incluir también a la salsa. A veces puede ayudar a rir. Al sabor. A realzar los sabores. Puede tomar un poco de cuerpo la salsa. O sea, el jugo de la carne. O sea, que el tomate a veces le da el cuerpo. Y ya no es necesario agregarle harina de maíz. Ahí vamos viendo cómo va nuestra salsa. Nuestra carne y nuestra salsa. ¿Ok? Hay gente que le encanta el sabor barbecue. Le pueden agregar un poquito de salsa barbecue. Si suelen usarla. Pero una vez más, este plato lo estamos haciendo cero aceite. Donde vamos a usar un poco de aceite para dorar las papas. Una vez que estén, las vayamos a dorar en el sartén. De los espárragos y dejen los otros aún cocinándose. Los vamos a dejar un ratito más. Como era la parte más gruesa de los espárragos, la podemos dejar para que queden más blanditas. Las papas ahora vamos a prepararlas en un minuto. Y nuestra carne continúa muy bien en la olla. ¿Ok? Cocinándose. Quería comentarles de que yo, me olvidé de decirles, de que yo a la carne sí le agrego un poquito de comino. Ya el comino es una especie que dicen los naturistas que es muy buena para la salud. Ya, y le da mucho sabor, sobre todo a las carnes. Carnes, pollo, con comino. Queda muy deliciosa. Bueno, este, se usa mucho en la cocina peruana, suelen usar muchísimo comino. Ahí va nuestra carne, que poquito a poquito se va poniendo más tierna. Y bueno, ya las dejamos un ratito más y continuamos en la cocina del amor. Les iba a comentar, hoy voy a utilizar para decorar un poquito de cilantro. Vamos a ver cómo está mi cilantro después de todos estos días que ha estado en la nevera. Aquí tengo mi cilantro. Yo no lo he abierto. Vamos a abrirlo juntos para ver si es verdad lo que yo les recomiendo. Que el cilantro se mantiene muchísimo tiempo. En mi primer programa del 20 de marzo, yo tenía este cilantro y se los mostré cómo lo guardo para que me dure. Miren, qué hermoso que es con unas rueditas de cebolla, unas tajaditas de cebolla, porque tengo mucho pepino. Bueno, ayer estuve en el supermercado y compré tres pepinos y el pepino. Ya nuestra mesa está servida. Ya, aquí puse un poquito de jugo de la carne y un poquito de mayonesa por si cada uno quiere agregarle a sus espárragos. Aquí tenemos el otro plato y con nuestra ensalada de pepino con rodajas de cebolla y cilantro. Y los espárragos al vapor, papas doradas en el sartén con algunas especies y nuestra carne al jugo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hoy es 29 de marzo. Aún estamos en cuarentena del famoso coronavirus. Esperamos que vamos a salir pronto de esto y todo va a volver a la normalidad. Este ha sido el canal de La Noni. Y bueno, espero que me manden sus comentarios. Mi cocina es muy sencilla, es muy rápida. Claro, yo como hago la grabación, voy cortando y voy agregando. Pero en tiempo, generalmente, es bastante rápido el estilo de cocina que yo uso. Ya, y bastante saludable, como han podido ver. Buen provecho y hasta la próxima edición. Bye. Buen provecho y hasta la próxima edición.